El mezcal es una de las bebidas que causan orgullo nacional, sobre todo después de que fuera nombrada el mejor destilado de alcohol del mundo por unos científicos del Instituto Illinois en Chicago, que al estudiarla y compararla con otras bebidas alcohólicas, incluidas las cervezas y los vinos, determinaron que su composición química es menos compleja para desechar por nuestro organismo. Su sabor es suave, caliente y fuerte, muy cercano al del tequila, y es que pocos lo saben, pero ambos son destilados del agave. Solo que el tequila únicamente se obtiene del agave Weber azul, mientras que el mezcal se obtiene de cualquier otro tipo de esta cactácea, y se diferencia del aguamiel o del pulque porque éstas se obtienen del raspado del tallo, mientras que para obtener mezcal se cocinan las cabezas, los tallos y las hojas del agave. La primera cara del mezcal que se hizo popular tanto en México como en el mundo fue la del tequila. Sí, el tequila es un tipo de mezcal. El mezcal nace de la fermentación del agave, planta que se produce en 26 de los 32 estados mexicanos, es decir, en 80% del país. La planta tarda en madurar entre 7 y 35 años. El mezcal se elabora principalmente de forma artesanal, y para el tequila se emplean procesos tecnificados. Ambas bebidas cuentan con denominación de origen, si bien para el mezcal el área es más amplia. Frente a todo esto, hay algo irrefutable. Que el mezcal es, además de una bebida alcohólica, un producto cultural de México.